¡Solo una luna en el avión! ¡Solo una luna en el avión! Tenemos la suerte de poder vivir esa magia de la radio, esa magia de la tele. Lo decíamos hoy, y lo voy a repetir porque me parece que está bueno que ustedes también lo sepan, ¿no? Y lo que nosotros opinimos y sentimos. En el que uno soñaba esta historia, esta profesión, y descubrir lo que es la magia de la radio lo vas descubriendo a medida que estás en la radio. Ahí te das cuenta. Porque la radio y la magia de la radio te permiten volar hacia lugares inimaginables, pero también te permite conocer tipos que vos admirás y que vos compartiste y los metiste en tu vida, ¿sí? Con las canciones. Entonces la magia de la radio permite eso. Y nuestra profesión, a la cual amo, permite eso también. Conocer y estar al lado de tipos que forman parte de la banda sonora de tu vida. Y hoy tenemos ese placer y nos vamos a dar ese lujo. Lo conocemos hoy temprano y ahora nos volvemos a ver, ¿viste? Ya somos así como, ¿qué sé? Si nos conocemos de siempre. Está con nosotros, ¿sabés quién? Nada más y nada menos que precisamente la voz que escuchabas recién. Cristian Puga, líder de Los Ladrones Soldos y un gran cantautor, comprometido cantautor con grandes letras. Y vos charlas esta hora con él, Cristian. Bienvenido, muy buenas tardes. Un placer saludarte nuevamente, Juan Carlos. Ya somos dúo, como decías. Hoy dijeron, bueno, estuvimos en el programa de la tele, de Canal 33, y me dijeron que si me querés contratar estoy autorizado para que vayas a hacer tu coro. Se arma la gira ya, nos vamos por toda la costa. Bueno, Cristian, bienvenido. Bueno, muchas gracias por sumarte aquí a la tarde y decir sí presente y, bueno, comenzar a contar un poco, a conocer un poco más de tu historia, que es buenosísima también. Bueno, muchas gracias, una alegría poder acá conocer el estudio personalmente, pasar con la guitarra y mandarle un saludo a tus oyentes que están ahí escuchando en este día lluvioso. Sí, Cristian, ¿sabés que me preguntaban cuando venía en camino para la radio? Sí. Digo, ¿cuándo eras pibe? Sí. ¿Soñabas con esto? No, no, pero ya a los 10 años yo ya me encontraba con la misma guitarra, la misma de acá, haciendo canciones. Con este juego que hoy te contaba en el Canal 33, donde compartimos un gran momento, haciendo canciones un poco, ya cuando no sabía tocar la guitarra, le cambiaba las letras a las publicidades, después empecé a hacer mis primeras canciones casi sin saber tocar los acordes, ¿viste? Así que desde muy chico se fue desarrollando este juego, que yo trato de mantener siempre la vigencia del juego y no perder el origen, ¿viste? Esa forma en que nació esta cosa que para mí es sagrada, ¿no? Hacer una canción y tratar de encontrar el espíritu de una canción. Entonces siempre me trato de acordar de aquellos años de cuando estaba jugando en casa y venían amigos y ya escuchaban mis canciones y me pedían alguna canción en particular para alguien, ¿viste? Así empezó todo. Era un romero de las canciones. Sí, era una especie de Cyrano Bergerac de las canciones. Y bueno, sin querer, después en el colegio, sí, todo el tiempo armaba bandas para tocar. Después ya a fines de los 80 apareció mi viejo con un portaestudios, que eran cuatro canales en cassette. Y con eso empecé a grabar toneladas de canciones que quedaban ahí tiradas en un viejo cassette hasta que el cassette llegó a Sony Music con un productor. Sony quería una banda, pero la banda no existía. Yo, ¿viste? Grababa en casa y a veces grababa uno la guitarra, otro venía, tomaba algún instrumento. Pero no había una banda estable y en Sony querían una banda, querían salir con nombre de banda. Por eso salió Los Ladrones Sueltos, que un par de años después en Fonovisa, una empresa mexicana, ellos vieron que se trataba de un cantautor. Entonces dijeron, bueno, no, pero esto que sea Cristian Puga y Los Ladrones Sueltos, o Cristian Puga y Los Ladrones Sueltos, que es la banda que te acompaña. Y bueno, tuve ese inicio y ese cambio, pero nunca imaginé que iba a ir por tantos países a tocar en vivo, que después las canciones se fueron para el lado de Europa, ¿viste? A partir de las novelas, Cris Morena, todos los productos televisivos que se exportaron y toda la gente que fue a vivir en el 2001. Hubo gran exilio, ¿viste? Por el corralito y aquellas aventuras monetarias. Bueno, y las canciones se fueron desparramando por lugares inesperados, Grecia, Israel, yo ahí ya no estaba ni en mis planes. Nunca fui a tocar en vivo por allá, pero, ¿viste? Me entero, me entero. A veces gracias a Zadahic, ¿no? Y profesionalmente, ¿cuál fue la primera vez que ganaste un mango con esto? ¿Te acordás? Mira, mi DNI musical es... Me voy de shopping, me voy de compras, me voy con ella, que es una estrella... Y ahí el grito pelado... Llevo las gafas... También las patas... Llevo el snorke... Y ahí el grito... ¡Ay, qué calor que hace acá con una rubia en el avión! ¡Directo a Brasil con una rubia en el avión! ¡Dispuesto a morir con una rubia en el avión! ¡Directo a Brasil con una rubia en el avión! Eso, digamos, que fue la primera canción que entró en la radio. Y yo cuando la escuché dije, mmm, no, 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 me hundo con esto. Le dije al productor, no, sacá esta canción porque es el fin. No podés evitar que la pasen por la radio porque eligieron mal el corte, ¿viste? Habiendo canciones, yo por ahí apostaba más a cuidar mi alma, alguna balada, ¿viste? Y bueno, digamos que la rubia en el avión tomó la delantera y arrancó por ahí y ya no paró. Una historia muy particular la de la rubia en el avión. Sí, una historia muy particular porque transcurría la década de los 90 con el dólar, un dólar, un peso, lo que permitía que mucha gente por el fin de semana largo empezaban los puentes, empezaban los shopping. Por eso yo siempre digo, qué loco, ¿no? Sin querer porque no estuvo planeado. Es como que es una canción que refleja muy bien aquellos años, ¿viste? Esa cosa de me voy afuera del país a pasar un fin de semana, los shopping, bueno. Y entonces con el dólar uno a uno la gente se iba por un fin de semana largo a México, a Puerto Rico, a Brasil. Y así fue como vino un amigo que me dijo, che, me voy con un grupo del laburo, vamos como 20 a Brasil todo el fin de semana. Yo festejo mi cumpleaños ahí, viene una rubia increíble. Y yo, bueno, empecé a jugar con esa imagen y me imaginé que después ella le cortaba el rostro, por eso puse... Y ahí me esperan mis compatriotas, que no imaginan la cual derrotan. Y al bajar del avión estaba ahí, qué papelón, no les quise mentir, no pude con ella, tuve que dormir. Bajo las estrellas de un frío jardín, con la rubia del avión no pude dormir. Y bueno, entonces yo me imaginé ese final que la rubia le cortaba el rostro y cuando él vino le digo, ¿y qué pasó? Me dice, no, buena onda, somos amigos, pero no me dio ni bola. Y yo dije, perfecto, este es tu regalo de cumpleaños. Y él con ese cassette reanudó la conquista, estuvo un par de años de novio con ella, y yo fui a parar en una compañía discográfica sin escalas y por el resto de América. Che Cristian, imaginaba, ¿sabés qué? Esta historia, ¿no? Ya que decís que este tema precisamente fue el que ahí empezaste a generar económicamente y en tu éxito. ¿Cómo fue escucharlo? Porque este tema con una rubia en el avión sonó, pero en absolutamente todas las radios se ocupó todos los rankings de todas las radios imaginables en Argentina. ¿Cómo fue de un día para otro un tema que nació jugando y que se escuchara absolutamente diariamente todos los días en las radios? Sí, no se podía entender. Yo me acuerdo que había, en ese momento en Sony se hablaba de una sobreexposición. Era el principio de los canales de cable y estábamos mucho oyendo a televisión, todos los programas, pero bueno, se dio así y para mí una gran alegría. Después venía la gente y me decía, che, me enteré que la rubia del avión es una zapata aerolínea. Yo decía, no, pero no es esa historia. Pero cada uno aportaba su historia. ¿Se generó un mito? Claro, se iba generando un mito. Cada uno, viste, se hace su propia película. Y bueno, yo disfrutaba mucho de que a cada país donde llegaba pasaban cosas muy raras. En el 96 la canción se desparramó sola por Brasil. Los brasileros... Un mercado muy difícil. Muy difícil. A mí la gente que estaba en la industria discográfica me decía, mirá, esto es insólito porque yo el año 96 me la pasé yendo a Puerto Alegre. Todos los fines de semana del año íbamos con un avión hasta Puerto Alegre y desde ahí mil kilómetros en micro para un lado, para otro, para otro. Y eran cinco shows por fines de semana en Brasil. Que había gente que... Yo decía la palabra Brasil y ellos como la hice más cerrado, Brasil. Por ahí ni se daban cuenta que yo en la palabra decía 50... En la canción decía 50 veces el nombre del país de ellos. Y decía, esto es una locura, viste, no entienden nada de la letra y yo la estoy cantando acá tantas veces. Bueno, desde Puerto Alegre, toda la parte de Río Grande de Usul, San Pablo. Eso fue increíble. Y bueno, fue una gran alegría. La rubia al avión, le tengo gran cariño. ¿Cómo no? Mirá, una historia. Yo escuchaba... Dice Alejandra. Yo escuchaba el tema de la muda. Sí, era muda. Cuando tenía siete años y estaba súper enamorada de un chico que se llamaba Alberto y le decían Tito. Oh, bueno, ves ahí tenés otra historia. Y la historia no le dijo nada, pasa un poco porque dice... La acariciaba despacito. Y ahí viste, uy, la acariciaba despacito y rimaba con Tito. Y de repente llegó Tito. Y después se agregó el coro ese famoso de qué cagada que era un grito. Pero también era el principio por ahí de canciones que empezaban a tener como alguna puteada. Claro, claro. No era común este... Pero bueno, como fueron canciones que surgieron espontáneamente. Ese tema yo me acuerdo que era más o menos como... Mi novia se cayó del pozo ciego. Claro, claro. Un carajo, no veo un carajo. Claro, porque eran dos canciones que... Digamos que eran las dos primeras canciones dentro del rock nacional que venían con una puteada, un insulto, una cosa que en otra época hubiera sido censurada. Entonces arrancaron un poco los K ya con nada, nada, no veo un carajo. Y después entró esta con qué cagada. Claro, la canción estaba grabada en un cassette tirado en mi casa y no fue hecha pensando en entrar al mercado discográfico. Por eso tenía esa libertad de decir qué cagada una canción. Claro. Bueno, cuando la escuchó un productor de Sony enseguida dijo, bueno, esto hay que grabarlo. Y así fue como me llevó a Sony Music y ahí arrancó la historia. Nos vamos a ir a una pausa y a la vuelta quiero saber todo sobre un tema que yo lo amo. Es un tema que el día de hoy lo sigo escuchando mil veces como de Ruge Buge. Bueno, bueno. Después hablamos de Ruge. Dale, nos vamos a una pausa. Estamos con este gran artista, eh. Comprometido artista que está con nosotros. Hay un bujazo que nos estamos dando este lunes. Arrancar una semana así. Ah, listo, ¿no? Vamos a hacer programa en la semana. No vengo más. Nos vamos a una pausa. Y ahí está Cristian Puga, de Los ladrones sueltos con nosotros. Ya volvemos. No vengo, no vengo. No vengo más. 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 Seguimos aquí en la tarde, eh. Veintidós minutos ya pasaron de las cinco. Y un ruge buge es un tema que también, ¿no? Es como la parte romántica de Cristian Puga ahí. Un tema muy adolescente. Sí, sí. Lo viví de esa... En esa época cuando salió el ruge buge, todo el mundo lo cantábamos. Como adolescente, lindo, ¿no? Yo siento con esa canción que estoy en el colegio. No sé por qué, pero es muy colegio, ¿viste? Hasta hicimos un video que anda perdido por ahí, hace mucho que no lo encuentro. Y era una historia con chicas de colegio, corriendo por un edificio. La tisla que ya no existe, Cristian. Esa historia que ya no existe de la manito con tu novia que te movía todo adentro, el gusanito que decían, esa cosa del primer beso. Esa cosa que se perdió. Claro. Eso simple que, digamos que, se contrapone un poco al vértigo de las redes sociales. Eso. Antes había una simpleza en esas cositas que después de la aparición, el celular y todo su derivado, todo perdió. Así que, bueno, ruge... ¿Cómo nace ruge buge? Ruge buge es para una chica que se llama Eugenia. Yo había... Sí, fue después de la rubia al avión, de No le dijo nada. Salió un disco que se llama No te rindas, que yo ya lo grabé en México, que me había instalado a vivir allá. Y, bueno, yo la conozco a Eugenia, que es Uge. Y la canción un poco va contando todo lo que pasó cuando la conocí. Es muy verídica, ¿viste? La conocí en un bar de Capital, después la encontré... Habla de los árboles, porque ella vivía en Lagartos, allá en un barrio de Pilar, más o menos. Y, bueno, dice así, un poco de Uge. Gracias. Me sorprendí, me esperaba que fueras así. Sos tan simple que me impresionas. Y cuando te cuento lo que me inspiras, no podés dejar de sonreír. Me gustó verte caminar por las calles desoladas. Me contaste que no las podés dejar. Luna llena nos miraba entre estrellas que brillaban. Y alargamos el camino para demorarnos más. Ahí habíamos ido a buscar una guitarra. Estábamos en un fogón, se había armado y dice eso. Alargamos el camino, estábamos en busca de una guitarra y sigue contando. Yo disimulé, pero al unir mi falta me la devoré. Te confesé que mi debilidad son tus piernas y se dejan ver. Después te fuiste y me quedé en el bar. Mientras soñaba, imaginaba tu mirada y me encontró la madrugada extrañándote. Me dejaste antes dirte un recuerdo de regalo. Y yo firmaba una promesa dibujando en servilletas de papel. Y el coro a grito decía... Ruge el cielo por vos, ruge el mar, ruge el sol y hasta ruge mi voz. Cuando ruge, ruge el cielo por vos, ruge el mar, ruge el sol y hasta ruge mi voz. Cuando ruge, ruge... Pero finalmente no pasó nada con ruge, nunca pasó nada. Y después fue mi cuñada. Porque yo un tiempo después la conocí a la hermana y ahí sí hubo un noviazgo por allá por los 90. Y ruge fue mi cuñada. No, 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 no. Ruge, ruge es una historia que nunca se concretó. Qué bueno, no, esas cosas que uno, viste, no se imagina nunca. Che, Cristian, y bueno, después del éxito absoluto de Los ladrones sueltos, vienes esta etapa que no sé si no es mejor todavía que la otra porque lo trae a todos diversión, los 90, el auge del éxito, pero esta etapa me parece que se encuentra más consolidado como persona, ¿no? Sí. Como artista, porque te comprometiste mucho con todas las cosas que pasan en la sociedad. Sí, fue accidentalmente, como te contaba hoy, no fue buscado ni planeado ni decir, bueno, ahora voy a hacer una canción, se empezaron a dar una serie de sucesos, acontecimientos, por un lado recién hablamos que las redes sociales, viste, hemos perdido algunas cosas ingenuas, espontáneas, o otras dimensiones del tiempo y de cómo uno percibe la realidad a través de las redes sociales, pero por otro lado las redes sociales traen otro costado positivo que es una comunicación instantánea, masiva y con gente de distintas latitudes, uno está en contacto con gente de otras ciudades que ni imaginabas. O gente que ni siquiera vos sabés que te escucha. Claro, claro, o que la viste una vez en tu vida, no la viste más y de golpe te cuenta una historia o algo que se multiplica a través de las redes. Y así pasó la primera vez que, así como mis amigos me pedían canciones en el colegio y yo siempre me enganchaba haciendo alguna canción, alguien que quería conquistar una novia y bueno, lo intentamos con una canción, apareció gente que, por ejemplo, el caso, uno de los primeros que apareció fue un comisario, Roberto Parente, que le mando un gran saludo porque nos conocimos una vez mientras yo estaba haciendo un videoclip en Montahermoso de una canción así veraniega, de sol, todo bajo el sol. Y él estaba en el video, yo no lo conocí en ese momento, pero después seguimos conectados en Facebook porque me dijo, mirá, yo salgo en el video, estaba con mi familia, uh, qué bueno. Y un día sucede ese accidente de los héroes que perdieron la vida en barracas, el cuerpo de bomberos, policías que son del departamento central, el que está en congreso. Y Roberto me escribe, me cuenta, mirá, sabés que 10 de los chicos que fallecieron son 7 compañeros míos y la verdad yo estaba escuchando tus canciones y me gustaría ver si vos te animás a hacer una canción un poco para recordarlos, para hacerles un homenaje, yo pienso mucho en ellos y la verdad que sería un motivo más para estar cerca de ellos frente a tanto dolor. Y yo dije, Roberto, me estás, viste, mucha responsabilidad, o sea, ponerme a hablar ya de un accidente tan profundo, de gente que perdió la vida. Yo no sabía a quién pedirle permiso, viste, al cielo, a los espíritus. No quería intrometerme a hacer algo frívolo o algo superficial con una historia tan dolorosa y tan profunda. Y así fue como yo traté de reflejar un poco el dolor de mi amigo Roberto con una canción que se llama Los Héroes Anónimos que te muestro un pedacito. Claro, dale. A ver cómo sale, pues, dando tiempo. Alguien, alguien pide una canción para que no muere el héroe, alguien pide una canción para siempre. Alguien pide una canción para aquel que dio su vida y entregó hasta lo más grande que tenía. Entre el fuego y la batalla, cuando no hay tiempo ni más, salen fuerzas de tu alma que no se rinden jamás. Y es así tu corazón para que nunca te olviden, alguien pide, alguien pide una canción. Donde estás, donde estés, te juro que tu historia no se olvidará. Si te jugaste el alma y la vida, sin más que tu valor, sin más que tu valor, donde estás, donde estés. Entre nosotros vivirán tus huellas, y siempre brillarás en mis estrellas, porque nunca se van, porque nunca se van, los héroes anónimos. Y esa canción un poco sirvió para que Roberto, como tantos compañeros que hay ahí en la policía, puedan asimilar un poco tanto dolor, las familias. Sobre todo en una época, viste, que se están perdiendo tanto los valores. Entonces la gente que se juega por el prójimo, por la sociedad, los que tienen esa vocación de servicio, de arriesgar su vida por los demás, son los que más merecen reconocimiento y reflexión alrededor de ellos. No por lo que hacen. Bueno, así surgió Los Héroes Anónimos, que es esta canción, que Roberto me decía, mirá, yo no sé por qué te la pedí a vos, pero me nació pedirte la voz, porque si bien vos estabas con la rubia del avión, me nació pedirte la voz, y bueno, para mí fue una alegría, de alguna manera, cumplir con lo que él me pedía, y después, bueno, fui al departamento de policía y conocí a compañeros de él, y él me mostró el lugar donde los chicos trabajaban y ponían su vida al servicio de su vocación. Entonces fue muy, muy emotivo. Y bueno, y después, a raíz de esta canción, empezaron a aparecer más gente por el Face, por las redes. Pasó así con el grupo de Amagma Paraguay, que hoy son grandes amigas, son un grupo de mujeres de lucha y concientización contra el cáncer de mama en Paraguay, que ellos tomaron una canción mía que yo le había hecho a mi papá para despedirlo, mi viejo, que fue mi gran amigo, con el que disfrutaba muchísimo estas canciones, las que yo venía haciendo, porque él era como un crítico, un consejero, siempre me decía, cambié esa palabra, y yo siempre me acordaba que decía, pensar que vos me decías, no grabes la rubia al avión. ¿A tus viejos le dijeron? Sí, mi viejo me decía, no vayas a grabar la rubia al avión, que es un desastre. Yo decía, ¿cómo? ¿Mi hija me dice? Bueno, y mi viejo, un gran amigo, y yo un poco me despedí con una canción que se llama Un Día Más, que después las chicas de Amagma Paraguay la tomaron como el himno de la Fundación Amagma, que siempre hace muchísimos eventos solidarios y se preocupa por difundir, conseguir elementos para la medicina, para los tratamientos oncológicos, y te canto un pedacito de Un Día Más. Un día más, para ver el sol, un día más, defendiendo al corazón, un día más, a tu lado, atostando a la pirámide, todavía no es la hora, que esperen allá arriba un día más. Qué bueno ese. Me gusta mucho. Che, y bueno, la verdad que te has sumado a campañas y ha sido muy importante tu colaboración, y qué bueno saber que esta empuva se moviliza por todo esto, ¿no? Por estos héroes de barracas, como decías vos, que generó, fue el puntapié inicial para que salieran todas estas canciones. En un momento donde Argentina necesita tanto de músicos, de gente comprometida, ¿no? Sí. Está bueno que puedan surgir y que podamos escuchar esta canción. Yo, una canción que me movilizó mucho también, que te escuché, fue la que hiciste para Ni Una Menos. Es un temazo donde necesitamos de este clase de cosas para ayudar a esas mujeres que nos animan a denunciar, para concientizar. Eso me imagino que habrá sido muy movilizante, ¿no? Sí, porque están pasando, hoy lo hablábamos también en la tele, en el programa que vos tenés, están pasando cosas a nivel social, que hay temas tabú que estaban un poco tapados, de los que se está hablando cada vez más, la gente está reflexionando cada vez más sobre cosas que antes estaban como escondidas en la sociedad, en el inconsciente social, y están apareciendo reflexiones, movimientos, comentarios, y las canciones también son reflejo de las realidades que nos tocan vivir. Sin querer, yo en los 90 te hablaba del shopping, te hablaba de me voy de compras... Y nos divertíamos, y realmente nos estábamos divirtiendo, y hoy hay un nivel de profundidad mayor que la gente está tomando conciencia de temas profundos, difíciles, que en aquellos años no se hablaba. Y no creo que, bueno, que esté mal, son aspectos del ser humano, tanto la alegría como la reflexión, la alegría como el dolor, estamos atravesados por los dos universos, la alegría y dolor, y la vida está cargada de emociones y de tristezas y de felicidades. Entonces, bueno, ahora están apareciendo estos temas, y las canciones que me van saliendo a mí van reflejando el momento. Lo de una menos, yo aporté una canción que mucha gente la utilizó, que la pasó en las radios, con la que hablaron. Hubo miles de marchas, obviamente una canción no va a arreglar el mundo, pero sí puede ser un motivo para la reflexión, para hablar, para intentar un cambio. Para movilizar. Y hubo mucha gente, sí, que un estribillo era Ni una menos, ni una más, porque hay almas que lo vuelven Ni una menos, ni una más, porque hay almas que se van En el nombre del amor, por favor, ni una menos, ni una más Y entonces, bueno, en medio de las marchas, así como había muchas reflexiones, mucho dolor, bueno, también había canciones, había poesía, la gente se expresa, ¿no?, cuando se viven emociones fuertes, tanto en la alegría como en el dolor. Y así surgió Ni una menos, después aparecieron canciones como Hijo del corazón, que es una canción que yo la hice un poco apoyado en el afecto que tengo por Valentino, que es como un hijo para mí, si bien no es hijo de sangre, pero es un hijo por decisión y porque nos une el afecto y el cariño. Y justo se unió con la aparición de Natalia Florido Silva, que escribió un libro que se llama Alumbrando en la oscuridad, que el libro fue declarado de interés social en la legislatura porteña y también fue declarado de interés nacional. Y en el Senado de la Nación lo presentamos, cantamos la canción. Y para mí fue una gran alegría poder sumar o que una canción mía le sirva a la Fundación, a la Red Argentina por la Adopción, que le sirva para tratar de identificarse con una melodía y una letra. Y un pedacito de Hijo del corazón dice así. Basta con verte para entender todo lo que hay por aprender. En este viaje que hacemos juntos. Basta sentirte junto a mí para saber que soy feliz. Y que sos mi lugar en el mundo. Sueño con verte despegar y que se puedan realizar todos tus sueños. No va ni en la piel ni en la sangre. Es un milagro, una bendición. Hijo del corazón. Hijo del corazón. Y así un poco, esa canción que yo venía balbuceando ahí para Valentino, la terminé a partir de que tuvo un sentido ya con un libro tan importante, con un montón de gente que está esperando que se modifiquen las leyes de adopción, familias que están esperando poder adoptar un hijo y hijos que están esperando poder encontrar una familia. Así que que una canción acompañe esas historias que son historias de vida muy profundas, para mí es una gran alegría. Estamos con Cristian Puga, nos vamos a ir a dar una pausa y ya hacemos el cierre con él, con un gran momento. Te quiero agradecer muchísimo, porque la verdad que la estamos pasando muy bien y estamos disfrutando mucho de todo lo que nos estás contando. Y especialmente Andrea, que está ahí filmando, la representante de Cristian, una genia. Y bueno, gracias Cristian y bueno, dentro de un minutito ya hacemos el cierre. Bueno, dale, cómo no. Nos vamos a dar una pausa, ya volvemos. Muy bien amigos, seguimos aquí en la tarde de cómplices, 46 minutos de las 5. Estamos con este gran artista Cristian Puga, que voy Cristian con los saludos, porque si no me van a matar, mira. Sí, tenemos un montonazo de gente, de amigos. Daniel, dice, lo estoy escuchando, buen programa, una masa Cristian, dice. Alejandra, bueno, dice que, vámonos ladrones, enamorada de Alejandra de, bueno, del Tito, un novio. Bueno, la misma Alejandra, una genia, la verdad. Le mandamos un beso grande. Isabela, recién salgo de escuchar, de, recién salgo de trabajar, dice, y me perdí la primera parte. Era muda, ya la cantaron, si ya la cantamos, pero después le hacemos un cachito más al final, dale. Sabela, un beso grande. Para Nati, estoy nerviosa, no, esto no es un platico, dice. Estoy muy nerviosa porque mi mascota está en trabajo de parto, dice. Estoy escuchando el programa. Un beso para Cristian. Bueno, quiero fotos después de, ¿cómo se llama la perra? Quiero saber, ah, Cunchi, acá está. Mirá, bueno, ahí está, bueno. Un coso así largo, no, bueno, esa que enorme. Para Lucas, dice, aguante los ladrones sueltos, bueno, gracias Lucas. Horacio también, un abrazo grande, Horacio, gracias por estar ahí. Andrea también, fans desde siempre de los ladrones, dice Andrea. Bueno, muchos somos fans de los ladrones desde siempre. O sea, también un abrazo grande, bueno, un tonazo de cosas para Cristian, ¿eh? Dice que sos un gran artista y comprometido con todas las causas que realmente... Muchas gracias, muchas gracias. Un gran abrazo para todos ellos que se tomaron un tiempito ahí en mandar un saludo. Se recibe con mucho cariño y hace muy bien al corazón, así que muchas gracias. Y yo te quería comentar algo así, hablando de amigos, porque también le quiero agradecer, aprovechando la oportunidad de estar acá en el programa, a Mónica Quilindro, que es una señora de Pinamar, que yo vengo de realizar, de alguna manera estoy acá gracias a ella, porque venimos de realizar un evento que se hizo con una mención de interés municipal, y es un evento por la identidad que se hizo en Pinamar con su ONG, que se llama Verdaderos Orígenes, y Mónica me pidió, así como te contaba recién con toda la gente que pide alguna canción, me pidió una canción que se llama... ella me pidió, me contó su historia, ¿no? Yo la conocí en el Senado de la Nación cuando fui a presentar Hijo del Corazón, y terminé haciendo una canción para ella que se llama Un Día Sabré, y es lo más reciente, yo te lo quiero dejar un pedacito, un estribillo, para toda esa gente que está buscando su verdadero origen y su verdadera identidad. Un día sabré de dónde vengo, un día sabré. Un día sabré de dónde vengo, un día sabré. Y esa es la canción que vengo de presentar ahora en Pinamar, y no porque sean canciones profundas me olvido de la alegría, ¿no? Porque siguen apareciendo canciones así, chistosas como era... No le dijo, no le dijo, no le dijo, no le dijo nada que recién nombrabas vos. Después, si quieren, les puedo mostrar algún adelanto de alguna historia así desopilante que va a venir en el próximo año. ¿Tenés adelanto para escuchar? Sí, sí, que son... Contame una, a ver. Mirá, hace poco viajamos, justamente que la nombrabas a la manager y productora, que es una fenómena muy aventurera, por otros países también, a veces las canciones nos van llevando, ¿no? Y últimamente estamos viajando mucho a Paraguay y en uno de los viajes últimos que hicimos estábamos allá por Ciudad del Este, ¿viste? Que es una ciudad con mucha adrenalina, o sea, se vive el peligro, el acelere, se vive, no sé, la triple frontera, ¿viste? Que es un lugar tanto de prófugos, hay de todo, y bueno, toda la tecnología y toda la naturaleza, porque allá tenés, ¿viste? Entonces vos llegás allá, la triple frontera, los argentinos, los paraguayos, los brasileros, y esta canción surge ahí, ¿no? Porque tuvimos un inconveniente con una maleta que estaba cargada con una filmadora que habíamos comprado, perdimos el avión, se armó un lío infernal, en aduanas, trajeron testigos, chicas... ¿Qué tal que saliste en intrusos? Nos salían intrusos de milagros, pero toda esa data terminó adentro de una licuadora y apareció en esta canción, que yo no cuento realmente los pasos, este, así literalmente, ¿no? Pero, no sé, me pegué un viaje ahí por la triple frontera y nace esta canción que se llama La Maleta, este, que cuenta, ¿no? Un poco las aventuras por allá, entre brasileros, argentinos y paraguayos. Esto va a ser lo que se viene en el próximo disco. Sí, en el próximo disco vamos a grabar seguramente esta canción que se llama La Maleta y dice así... Mi doctor me encontró cansado, 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 su pidió que me vaya al monte, a la playa. Yo no le hice caso, vine a Cataratas y en la triple frontera me enamoré de una brasileña. La primera noche nos quisimos como amantes, como amigos, hasta que me confesó que la busca la Interpol. Me envidió que la lleve corriendo al aeropuerto, pero se olvidó este bolso que ahora soy hombre muerto. Tengo que soltar esta maleta, tengo que soltarla porque quema, quema como tu corazón que está cargado de promesas. Tengo que soltar esta maleta, tengo que soltarla porque quema y el sabueso del escáner. Ve mis huesos y mis penas. Ve mis huesos y mis penas. Sigo disfrutando de la triple frontera, reventé la tarjeta, vacié la billetera, con pleno book celular, perfume y toallas. Y a la noche en el casino me enamoré de una paraguaya. La primera noche nos quisimos como amantes, como amigos, pero descubrí quién era tu famosa bagallera. Me pidió que le guarde su bolso con mercadería, como iba a imaginarme que no volvería. Tengo que soltar esta maleta, tengo que soltarla porque quema, quema como tu corazón que está cargado de promesas. Tengo que soltar esta maleta, tengo que soltarla porque quema y el sabueso del escáner. Ve mis huesos y mis penas. Y en el vuelo de regreso me senté junto a una diosa, típica argentina, tremenda mentirosa. Quise ser cortés con su bolso más pesado. Y antes de aterrizar ya me había enamorado, en la aduana nos pararon los emigraciones. Fue la última escala de estas locas vacaciones. No supe cómo explicar que el bolso no era mío, lo traía la señorita que había desaparecido. Y tengo que soltar esta maleta, tengo que soltarla porque quema, quema como tu corazón que está cargado de promesas. Tengo que soltar esta maleta, tengo que soltarla porque quema y el sabueso del escáner de mis huesos y mis penas. Ah, ahí está la maleta. Ahí está, me encantó. Qué grande la maleta, me encantó. Qué razón lo de las argentinas, Crichan. Terrible, sabés que... Terrible, mentirosa. Sí, sí, terrible, mentirosa. Bueno, cómo te empaquetan, es increíble. Me encantó, me encantó. ¿Cuándo sale el próximo disco? Mirá, esperemos tenerlo pronto grabado porque se han juntado una pila de canciones. Más allá de todas estas canciones que andan circulando por la red, que la piden amigos, tengo un montón de canciones que todavía no he subido a la web y me encantaría poder plasmarlas en un disco porque la verdad que me gustan mucho y tengo muchas ganas de que haya un disco nuevo Los Ladrones dando vuelta por ahí. Che, como para cerrar esta nota y pensando en estos casi 60 minutos que nos regalaste, no puedo dejar de pensar en ese pibe que grababa las canciones en un cassette con su viejo y que escucho y es el mismo pibe de ahora. Sí. El mismo pibe de ahora que sigue haciendo canciones y canciones y canciones, sigue escribiendo y que todavía no las conocemos. Si tuvieras esa posibilidad, viste que al principio hablábamos que la radio es magia y todo, si tuvieras esa posibilidad hoy acá en esta radio de subirte a la máquina del tiempo y llevarte a ese lugar donde, y encontrarte con ese pibe que estaba escribiendo con una rubia en el avión. ¿Qué dirías? Mirá, yo diría que ese pibe era un pibe que quería hacer canciones. Y que sigo con mi viejo de alguna manera, ahora lo tengo adentro. Y sigo escuchándolo en sueños y sigo soñando con las canciones. Y ojalá que hasta mi último día pueda seguir disfrutando de esto, que es casi como hacer palabras cruzadas, no sé cómo explicarlo, viste, pero es una alegría inconmensurable, que era una palabra que usaba mi papá, así que la voy a meter acá mejor que nunca. Y es una gran alegría poder hacer esto que tanta felicidad me da. Y bueno, diste en la tecla cuando dijiste metete en la máquina del tiempo. La próxima vez que venga, porque todavía no la sé bien, te voy a cantar una de las nuevas canciones que habla de eso, de viajar justamente en el tiempo. Te quiero agradecer muchísimo. La verdad ha sido un placer enorme tener a alguien, como te decía al principio, más que parte de la banda sonora de mi vida y de la de muchos, y obtenerte acá presente para mí es un mojazo. Así que muchísimas gracias. El placer es mío. No quiero dejar de agradecerle a nuestro amigo Daniel Niro, que es el que nos hizo el contacto. Y viste, a través de las redes y el Facebook, logramos esta conexión gracias a él. Así que, bueno, ojalá que se repita pronto y podamos estar compartiendo las nuevas canciones. Ya te las mandaré cuando estén cocinadas y sigamos con esta aventura musical de tratar de convertir en canción todo lo que nos pasa, lo alegre y lo triste. Te agradezco mucho. Un placer, saludo a todos tus oyentes y gran abrazo hasta siempre. Hasta siempre. Gracias, Cristian Puga. Hoy estuvo cantautor y líder de Los Ladrones Sueltos, haciendo un recorrido por toda su vida musical y personal. Amigos, nada más. En la producción de Carolina Reynelo, en la locución comercial y artística Florencia Cabanelas, en la asistencia de dirección de Daniel Niro y Quintagón de la Palabra, Juan Carlos Cufré, nos despedimos. Gran lunes para nosotros hoy. Nos encontramos mañana a partir de las 17 horas. Ya llega vos con una pasión que date. Chau, gracias. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.